más detalles del clima y para ello saludo con mucho gusto a nuestro meteorólogo José Martín Cortés. Buenas noches, José Martín, ¿cómo pinta la semana? Hola, hola, Sergio y a todos, muy buena noche. Pues las condiciones desafortunadamente siguen siendo favorables para que el calor esté presente y la escasez también de precipitaciones, pues básicamente continúe, aunque seguirán con eventos muy aislados de lluvia, Sergio, pues no son precipitaciones suficientes que beneficien al campo. Ahorita se los comento con detalle. Justamente iniciamos bajo esta condición que les estoy comentando de cómo se va a comportar estas precipitaciones. Esta primera imagen, pueden observar justo cómo se va a estar presentando este posible, estas posibles precipitaciones. En esos colores azules serían eventos muy aislados, como les comento, no esperamos que las precipitaciones sean relevantes, salvo a lo largo de las de la Sierra Madre, básicamente en las montañas del interior hacia la porción sureste, en la región de Saltillo, hacia Arteaga principalmente, son las regiones que podrían tener eventos aislados durante esta semana. Y con aislados, me refiero a la extensión que podrían estar cubriendo. Justamente, insisto con la imagen, pueden ver esos puntos azules, es donde se podrían registrar estas lluvias. El resto del estado, pues básicamente las condiciones serán bastante secas, aunque afortunadamente hoy se tuvo algunas lluvias en municipios del occidente del estado, límites con Chihuahua, partes de Durango. Pues sí, el resto de la semana estará mayormente seco, soleado, Sergio, así que hay que tomar muchas precauciones o realizar medidas preventivas, siguiendo por supuesto con protegerse de la radiación solar, tomar mucha agua, ante la continuidad de esta condición escasa de lluvias, específicamente el sureste, Saltillo, Ramozariz, desperteaga, les decía, hay potencial de lluvias en el transcurso de la semana. Quizá lo más probable podría ser entre jueves y viernes, cuando chubascos o tormentas se podrían estar registrando en la zona, esto en horas de la tarde y noche, y estaría insistiendo que si se presentan, serían de corta duración. Pero especialmente esos dos días, no hay que olvidar el paraguas para que no, no se presenten algunos efectos que les pueda causar algún contratiempo, Sergio. En cuanto a las, en las temperaturas, pues todas indicarles, decía, valores seguirán superando los 30 grados en buena parte del estado, la región de Saltillo entre los 30 a 32 es lo que se podría estar registrando estos días, salvo quizá a finales de la misma, justo con este incremento de nubosidad o lluvia que se podría dar, ligeramente puede disminuir estos valores quedándose entre los 28 a 30 grados y obviamente disminuyendo al momento de estas lluvias, pero básicamente sigue siendo los municipios de frontera de la carbonífera hacia la laguna donde podrían estarse dando los valores más altos rondando los 38, 42 grados Celsius. Y esto, como se los he mencionado, hay que sumarle la humedad en el ambiente que da como resultado esta sensación de bochorno, de un calor más sofocante, incluso en algunos casos superando los 45 grados. Entonces, pues sí, les decía, lo importante cuidarse de la radiación solar, tomar mucha agua, vigilar a niños, a los adultos mayores ante la continuidad que ya podríamos decir, dos meses en que las temperaturas han sido muy elevadas, afortunadamente no como en junio, pero a fin de cuentas son, es un periodo bastante prolongado. Entonces, claro que puede haber efectos negativos, Sergio, y lo importante, estar pendientes. Todo esto, pues se mantiene debido al anticiclón, este sistema meteorológico que si bien es normal durante los meses de verano, especialmente entre julio, parte de agosto, la parte mal es que insisto, ha sido bastante prolongada su presencia desde junio y ahora también julio y todas indicar que mantendrá al menos la primera quincena del mes de agosto. Entonces, pues ya le estaré actualizando si hay algún cambio significativo, mientras tanto, a cuidarse. Pues muchísimas gracias, cerramos el mes de julio con esta intervención y te encargamos que nos prepares el panorama como viene agosto para el próximo viernes. Buenas noches para ti, José Martín. Claro que sí, con mucho gusto ahí se lo estaré comentando. Gracias, buena semana para todos.